Tenemos más para compartir con ustedes porque también el gran tema en este momento en nuestro país es el carnaval, que está llegando a su etapa final. Por eso estamos en contacto con Magui Correa desde el móvil para que nos cuente detalles, a ver qué pasa con la liguilla. Adelante, Magui. Tal cual, Vero. Muchas gracias. Retomamos el contacto ya desde la puerta del Teatro de Verano, donde ayer, no aquí porque se modificó el lugar donde se daban a conocer por lo menos los conjuntos que pasaban a la liguilla. Ayer en el móvil de la tarde en casa nos explicaba Ramiro Payares, que es uno de los integrantes, el presidente del jurado del concurso oficial del carnaval, que a raíz de algunos hechos para nada positivos, de hecho un tanto violento, se decidió cambiar la locación, se dieron a conocer en la intendencia de Montevideo, lo que aquí sí se realizó, es el sorteo de la liguilla. Así que rápidamente vamos a contarles, porque pasada la medianoche, ya en la entrante madrugada de este jueves, se conocieron las agrupaciones que clasificaron a la liguilla en el concurso oficial del carnaval, que se desarrolla aquí en el Teatro de Verano Ramón Collazo. A nivel de categoría Murga, los clasificados, que son 10, fueron Agarrate Catalina, Cayó la Cabra, Curtidores de Hongos, Doña Bastarda, La Gran Muñeca, La Trasnochada, Metele, que son pasteles, nos obligan a salir, Queso Magro y Un Título Viejo. A nivel de parodistas clasificados, que son cuatro conjuntos, pasaron a esta fase, los muchachos Momosapiens, perdón, Nazarenos y Zíngaros. A nivel de revista, que al igual que humoristas son tres, las agrupaciones que pasan a esta etapa, la compañía, Madame Gótica y Tabú, en humoristas ciranos, los chovis y los rolling. Tal vez la sorpresa pueda estar con que Sociedad Anónima no pasó a la liguilla. Y a nivel de luvolos, que son cuatro los conjuntos, Sara Banda, Tronar de Tambores, Valores y Jambokenia. ¿Y cómo se va a desarrollar o cómo empieza este fixture de la liguilla del carnaval uruguayo 2020? Hoy, a partir de las 21 horas, estará entonces Queso Magro. A partir de las 22 y 20, los humoristas, los chovis. Y ya prácticamente a la medianoche, 23.50, estará en la Murga, un título viejo. Y ya, a modo de adelanto, por si quieren ir a conseguir alguna entrada, que muchas veces es complicado en esta fecha. Mañana, a partir de las 21, estarán los luvolos Sara Banda. A partir de las 22 y 30, los humoristas, los rolling. Y a la medianoche, clavadito a las 0 horas, la trasnochada de la Murga, estará aquí presentándose en el Teatro de Verano Ramón Collazo. En esta etapa final, que parece que fue ayer, que empezó el concurso oficial de carnaval. Bueno, ya está terminando la semana que viene, entonces ya se estarán conociendo. Si todo, y sobre todo el clima, el tiempo acompaña, se estará conociendo. ¿Quiénes son los campeones del carnaval 2020? Nosotros nos despedimos. Sigan ustedes con Más Arriba, gente. Más Arriba, gente.